Viena y Turín. Volvió a su ciudad natal y en 1751 trató nuevamente de obtener una cátedra en la universidad, esta vez con el respaldo de su amigo, el economista Adam Smith. Pero otra vez fue rechazado en virtud de sus opiniones religiosas. En 1752 obtuvo un puesto muy importante en la biblioteca de Edimburgo. Eso le dio una tranquilidad económica muy grande y entonces se dedicó de lleno a la elaboración de sus obras de historia de Inglaterra. Las obras históricas de Hume aumentaron su prestigio. De hecho, hasta principios del siglo XIX, Hume sería más reconocido como historiador que como filósofo. En 1756 publicó dos volúmenes que abarcaban el período desde Jaime I hasta la Revolución de 1688. En 1759 apareció la historia de la Casa de Tudor y en 1761 la historia inglesa desde la invasión de Julio César hasta Enrique VII. En este lapso, sólo publicó una obra filosófica, sus cuatro disertaciones, que incluía un estudio sobre la historia natural de la religión y que fue publicada en 1757. Hume expresa que los testimonios contrarios a las leyes naturales son menos creíbles que las propias leyes naturales y que entonces uno está llevado a dudar de los testigos de milagros. Y al criticar el testimonio sobre los milagros, desaparece toda posibilidad de fundar la religión sobre lo sobrenatural. Aunque Hume evita hacer ataques directos a la iglesia anglicana, parece evidente que es escéptico respecto de toda forma de religión y que tolera la religión con tal de que no moleste a la libertad de pensamiento. En 1763 va a París como secretario de embajada. Allí cultivó la amistad de algunos de los enciclopedistas e iluministas franceses más importantes. Se lo recibió como una figura relevante y Voltaire alabó su obra histórica sin reticencias. Incluso comenzó a llamarlo, sin ironía, San David. Cuando volvió a Inglaterra en 1766, llevó con él al filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau. Lo alojó en su casa y trató de conseguirle una pensión vitalicia, pero el difícil carácter de Rousseau produjo una pronta ruptura. Rousseau volvió a Francia. Entre 1766 y 1769, Hume vivió en Londres, ocupando un cargo de subsecretario de Estado. Luego decidió regresar a Edimburgo y retirarse de la vida pública. Para su sorpresa, comprobó al llegar a Escocia que se había convertido en una figura famosa. Pocos años después de su regreso a Edimburgo, los médicos le diagnosticaron una enfermedad intestinal. Entonces realizó una gran cena para todos sus amigos, en el que sería su último acto público. Murió en su casa el 25 de agosto de 1776. Antes de fallecer, tuvo tiempo aún de escribir cartas de despedida y de redactar una breve autobiografía que se publicaría póstumamente. La filosofía anglosajona ha permanecido, hasta nuestros días, en buena medida, fiel a la figura de David Hume. Sigue siendo una cita obligada para todos aquellos que estudian epistemología, los que estudian psicología, los que estudian ética. En el mundo anglosajón es muy difícil que algo no comience con un planteamiento de Hume, porque realmente fue un pensador de una agudeza y de una fuerza extraordinarias. Algunas partes de sus obras, pues realmente hoy, solo pueden ser frecuentadas por especialistas, porque son densas, porque son de argumentación complicada, como por ejemplo, sus investigaciones sobre el entendimiento humano. Es difícil, digamos, que un lector profano disfrute de ellas. Pero algunas de sus otras obras son extraordinariamente fáciles y agratas de leer, porque Hume era a la vez un excelente escritor cuando escribía sobre historia, cuando, por ejemplo, los diálogos de la religión natural, que son una obra admirablemente escrita. Hay mucho en Hume que puede ser leído incluso con placer y al margen de la filosofía. Pero su figura, su enseñanza, ese escepticismo, ese poner todo en cuestión, y poner en cuestión incluso cosas que no se había atrevido a cuestionar el propio Descartes. Cuando él dudaba Descartes metódicamente de todo, nunca se terminó por dudar de verdad de la existencia del propio yo de Descartes. También Hume duda de eso. Fue un espíritu cauteloso, pero extraordinariamente libre. En su obra llega mucho más allá que la de cualquier otro pensador del siglo XVIII. Pensemos, por ejemplo, que figuras que tienen fama de impías, anticlericales, etc., como Voltaire. Voltaire era un deísta, creía en un dios organizador del mundo, que es precisamente lo que descarta y desmonta David Hume en sus diálogos sobre la religión natural. Es decir, es un espíritu mucho más vigoroso y mucho más peligroso para las ideas establecidas que la mayoría de los autores de la época. Por supuesto, sigue siendo una de esas figuras que son imprescindibles y que han dado en un campo, en un área cultural, como es el mundo anglosajón, un empujón definitivo al camino que va a continuar la filosofía. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y nosotros también podemos continuar este camino, si ustedes lo desean, el próximo día, con otro pensador, con otro filósofo, con otro avance más, en el terreno de la reflexión filosófica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!